Antes de empezar con el video quiero recordarles que estamos estrenando mercancía en el canal y mucha gente me ha preguntado cómo puede conseguir su propia camiseta aquí les dejaré un pequeño tutorial para esas personas que quieren conseguir la suya lo único que tienen que hacer es entrar al link que está aquí abajo en la descripción es una página llamada Kitchink después de entrar seleccionan en su camiseta y darán clic en pagar mi orden una vez hecho hecho solamente debemos colocar nuestros datos para el envío son como datos de tu dirección, estado y código postal que es muy importante después seleccionamos nuestro tipo de envío y luego la opción de pago, ya sea en bien de tarjeta o en efectivo pagado al ser con tu tarjeta tu pago será reflejado más rápido al ser efectivo daremos clic para confirmar el pedido y nos envía para elegir nuestros sitios de pago ya sea en Oxxo o en algún establecimiento perteneciente a los pagos de Paynet ya sea en farmacias de la ahorra u otros los mencionados en la hoja aunque se ven parece que ya no lo recibe la diferencia entre uno y otro es que el tiempo que tarda en reflejarse ya sea en alguna de las opciones nos abrirá un PDF con el que iremos al lugar para realizar el pago es importante aclararte que la hoja que imprimas es única del establecimiento por lo que si elegimos la opción Oxxo por ejemplo no podremos ir a pagar a otro sitio y viceversa espero que este tutorial sea de tu agrado y que por favor puedas conseguir la tuya lo más pronto posible ya que es una cantidad bastante limitada continuaremos con el video y bueno hola estamos aquí en un episodio de esto que se llama Noche en la Cueva aquí con los invitados y locutores de siempre o casi siempre más que nada estamos aquí con David de Stupid Punks ¿qué tal? con Juan Pablo hola buenas noches con Fermín buenas noches ¿cómo estás? con Sebastián hola ¿qué hay? con Leo hola con nuestro invitado también y Kubix que Rocky y bueno el día de hoy vamos a estar en un episodio bastante interesante que es un tema que de hecho ya quería tocar desde hace tiempo pero pues hasta ahorita se dio la oportunidad ¿no? entonces el día de hoy vamos a hablar sobre sucesos y cosas paranormales yendo desde Polterweist Poltergeist reencarnaciones y demás entonces lo que vamos a tomar ahora son sucesos acá vaya que te ponen la piel chinita ¿no? a veces de punta ¿no? y bueno por ejemplo ¿alguno de ustedes sabe realmente lo que es un suceso paranormal? de así de una manera así bien básicamente el término científico no pero pues tengo como que la idea yo creo que todos tenemos como que la idea sí bueno realmente básicamente que es algo que la ciencia no puede explicar y que de hecho ¿cómo se dice? por ejemplo que aún así aunque pueda ser explicado aunque sea explicado para que sea considerado paranormal tiene que haber sido demasiado investigado vaya que no es como que vaya la ciencia de volada dijo ah pues es por esto sino que tuvieron que investigar demasiado para poder finalmente dar a esa conclusión pero por ejemplo lo tuvieron que investigar demasiado para poder decir que no exactamente para poder refutarlo ok entonces pero por ejemplo ¿ustedes les ha llegado a pasar algo? ¿simplemente los han asustado con algo? ya sea que una silla se movió o vieron una sombra o algo así por el estilo a mí no eso quiere creer él pues mira yo voy a empezar con la tía eso quiere creer la ciencia con la que ya he contado que me pasó justamente aquí donde estamos grabando el podcast aquí en mi casa que también es su casa por cierto aquí vive el tío Stupid Pons la noche oscura en la cama bueno el chiste es que esa ya se la saben ustedes pero el chiste es que en esa fue una noche en la que nos juntamos pues a beber nuestras deliciosas mieles tan oscura como hoy una noche tan oscura como hoy y imagínense que al final del pasillo o corredor como quieran verlo después de la sala están dos dos cuartos y un baño en el cuarto de la izquierda ese día estaba abierto y aquí mis compañeros que viven aquí lo usan como tipo almacén ese día el cuarto estaba abierto yo no sé por qué estaba parado viendo hacia el cuarto y en lo que volteo vi claramente una silueta de un hombre parado mirándome vuelvo a voltear así al segundo vuelvo a voltear y ya no había nada pero te juro que lo veía así de que clarito pero ¿cómo era ese sujeto allá? pues yo recuerdo que era un era bastante guapo no, estaba grande está cabrón cuando querés ver algo y luego o sea el segundo se quita lo que me pasó a mí fue básicamente parecido y yo intenté hacerme creer que había sido cosa de mi mente y a lo mejor sí fue cosa de mi mente porque pues no está comprobado yo estaba básicamente en el trabajo y luego de repente había una tipa a la cual no tengo mucha confianza desde siempre como que tengo una imagen de ella muy fea así como que muy obscura y siempre vieja y yo pregunto su edad y no está vieja nada más yo la recuerdo vieja no sé por qué vaya total la atendí salió y estamos en ese entonces en una sucursal que está en el segundo piso y se tiene que recorrer todo un pasillo porque somos el último local del segundo piso para bajar las escaleras subirse su carro e irse yo literalmente estaba en la computadora veo que abre la puerta y se desaparece bajo una mirada y vuelvo a abrir y ya no está o sea me quedé pensando parpadeé y luego dije no no puedo parpadear tanto tiempo me paro voy a la puerta me asomo y no se ve que esté caminando por el pasillo y estás de acuerdo que son mínimo unos 40 segundos para bajar al primer piso me asomo por el balcón y no veo ninguna camioneta a salir en los próximos 15 minutos y te lo juro que no sé en ese entonces yo estaba desvelado y un poco deprimido entonces no sé si realmente haya sido cosa de mi imaginación o sea que me lo estoy imaginando o si realmente haya pasado algo pero está cabrón ver o sea ver como que algo y luego parpadear y ya no verlo o sea no saber si realmente fue tu mente o si está pasando algo algo extraño por ahí eso es bastante interesante hablando de eso una vez que yo recuerdo mucho fue una noche de algún día de verano yo me imagino que estaba pues durmiendo en mi cuarto con todas las luces apagadas y pues no recuerdo haber estado soñando nada o sea simplemente estaba dormido pero lo que sí recuerdo es despertar del sueño este aún con los ojos cerrados o sea estaba ya consciente de que estaba despierto y estaba me sentía acostado en mi cama y todo y escucho clarito que alguien me susurra en el oído corre escuché clarito abrí los ojos fue y o sea simplemente estaba viendo el techo y luego boté a mi alrededor para ver si había alguien pero no había nadie y mi única reacción fue simplemente quedarme acostado y tratar de dormir de nuevo pero no corrí o sea no sabía que era a mí me pasó prácticamente lo mismo nada más que con diferente palabra igual yo me desperté no, no es cierto todavía no estaba dormido yo estaba acostado al celular el clima prendido una noche fresca tranquilo tan oscura como hoy tan oscura como hoy y o sea no lo sueñé sino sentí hasta sientes el aliento me dijeron la palabra o sea me dijeron la palabra wey al oído así wey me quedé así está curioso sí está raro pero o sea te acuerdas que mi cuarto literalmente no está nada cerca de vaya no está dentro de mi casa es como si el fantasma tuviera algo cool que contarte wey pero fue un fue un wey así como no un wey no era un fantasma fresco ok era un fantasma que te quería contar algo interesante no era chisme de hecho por ejemplo de hecho existen según según un estudio científico bueno simplemente existen dos grupos de eventos paranormales que son los físicos y los de conocimiento que este los de conocimiento son más que nada los que no podemos ver directamente que son como los retrocognición que es cuando una persona recuerda sucesos de una vida pasada y por ejemplo los los del segundo grupo que son los de efectos físicos que es como por ejemplo ver a alguien usando telequinesis o simplemente la materialización de un espectro o de cualquier de cualquier ente y también por ejemplo de levitación o ese tipo de cosas pero por ejemplo algo que a lo mejor a algunos de nosotros nos ha pasado y si no tal vez conocemos a alguien o por lo menos conocemos que anda que es cuando se te sube el muerto ¿no? que por ejemplo también lo llaman en otros paradises como el parálisis del sueño o o así ¿no? a algunos de ustedes les ha pasado algo al respecto por ejemplo yo recuerdo una vez que no se me subió pero algo que me pasó cuando yo estaba dormido es que yo mira en ese entonces yo dormí en una litera en la cama de arriba entonces por ejemplo ustedes que han visto este del lado en donde yo pongo mi cabeza está hay muchas cosas pero entonces una persona no se puede parar a ella menos de que alguien se ponga de pie en la cama de abajo ¿no? pero en ese entonces mi hermano estaba dormido pero yo sentí clarito donde alguien me empezó a abrazar así bastante por el cuello yo lo sentí así pero no pude abrir los ojos o sea solamente lo sentí los abrí y no había nada y no se escuchó como que alguien hubiera entrado o como no sé a lo mejor dije no a lo mejor fue mi papá o algo así pero no no había no se escuchó nada entonces eso es algo que por lo menos lo más semejante que ha sucedido con respecto al parálisis del sueño yo tengo una experiencia también te quiero mucho casi orcándote eso me da bastante miedo eso la verdad sí de hecho está muy feo porque según lo que yo sé y las cosas que he escuchado pues es distinto para cada persona a mí me hubiera dado más miedo que mi papá me estuviera orcando mientras damos que se te hubiera subido mente fantástico yo creo que definitivo es diferente para cada persona sí porque por ejemplo esto que cuenta nuestro compañero Mario pues es muy distinto a lo que a mí me pasó una vez que de hecho me ha pasado nada más una vez también y igual de hecho también yo dormía en ese entonces una litera en la parte de arriba y regularmente este siempre me dormía mirando hacia la pared este pues entiendes que estás de una parte viendo hacia la pared y el otro extremo pues el resto del cuarto dando la espada y el resto de la habitación al vacío entonces esa vez yo recuerdo haberme despertado yo siempre de nuevo una posición muy extraña que es completamente boca abajo pero con mi cabeza girando hacia un lado a 180 grados sí entonces yo estaba acostado me despierto o sea abro mis ojos y creo que estaba haciendo frío porque estaba todo cubierto con una sabana este casi hasta mi cuello entonces siento mi cuerpo pesadísimo no puedo moverme no puedo hacer nada absolutamente simplemente ver este pues la pared y las partes de mi cama que eran visibles y empecé a escuchar un chorro de cosas empecé a escuchar como voces al principio empecé a escuchar como si alguien estuviera platicando en el piso de abajo de mi casa como si estuvieran no sé mis papás en una reunión con unos amigos o algo así había gente hablando no podía distinguir qué decían y después empecé a escuchar también niños así como jugando o hablando también entre ellos y de pronto las pláticas de las personas se fueron atenuando por las voces de los niños que fueron aumentando de intensidad cada vez poco a poco y al principio no eran agresivas simplemente eran voces de niños jugando pero conforme fueron aumentando el sonido llegó un punto en el que el sonido ya era demasiado fuerte y ese sonido aparte se vio interrumpido por gritos de otra persona o sea estaba escuchando los sonidos de unos niños muy fuerte y aparte alguien estaba gritando desesperado así un grito así de terror desesperado como queriendo salir de algún lugar y yo estaba simplemente así todo inmóvil muriéndome de miedo tratando de tratando de mover un dedo o algo para poder despertarme y no recuerdo si me desperté en ese momento pero creo que pude mover una mano o algo así y después todo se fue como que así atenuando poco a poco desvaneciendo más bien entonces se puede decir que sentías el cuerpo pesado o anclado en este sentido paralizado completamente de hecho entonces tú tenías parálisis del sueño yo una vez había leído que la parálisis del sueño se presenta más cuando en la mañana te despiertas muy temprano y te vuelves a dormir entonces básicamente lo que sucede es que tu cerebro ya da como si estuvieras despierto pero tu cuerpo está dormido entonces tu imaginación empieza a correr y todo lo que tienes dentro de tu cabeza empieza a salir pero tu cuerpo sigue dormido o sea por eso estás con todos los pensamientos con todas las imaginaciones y todo estás consciente vaya no es que no estás bueno si estás consciente pero tu cerebro está funcionando y tu cuerpo no o sea tu cuerpo sigue dormido de hecho dicen que lo único que puedes hacer es respirar pero porque eso es natural mover los ojos hay veces que no puedes bueno si yo te muevo olvido pero si básicamente se debe como a eso es que hay veces que no puedes ni siquiera abrir los patados vaya pero si puedes mover los ojos si puedes mover por ahí exactamente pero por ejemplo ustedes han jugado pues eso de los ojos va más como con el cerebro no o sea está como que ligado pues de hecho si las corneas pero bueno tú puedes mover tus ojos dentro o sea si o sea obviamente pero eso voy o sea que está como que ligado al cerebro y tu cerebro está despierto y el resto del cuerpo también algo está ligado al cerebro también algo que pasa hablando sobre la parálisis del sueño es cuando sueñas algo que siente tan real que cuando despiertas o sea de golpe todavía lo sigues viendo en la vida real no sé si eso les ha pasado sí 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 muy seguido también cuando confundes sueños con la realidad ajá bueno este la más fea que me sé es la que le pasó a un amigo Alexander si escuchas esto que te amo este ese vato para empezar es una persona muy miedosa o sea cualquier cosa le da miedo este y él o sea él le tiene miedo hasta la o sea hasta con la película del conjuro tiene pesadillas así de que cabrotísimo entonces él una vez soñó o sea él estaba en su casa y dice que una vez soñó que estaba como que en una fiesta como que en un departamento y dice que empezó a tocar la puerta pero así de que durísimo entonces este que la música se cayó pero o sea que lo peor así de que golpes bien pasados de lanzar el chiste es que este se abre la puerta y dice que ve como que un pues como se puede decir un un ente un ente era satanás o sea el vato vio a satanás como se puede decir que no suelen tan peor o sea era un con patas de pues de chivo ¿no? como se llama de no era ¿cómo se llama esas pendejadas que te gustan? de goats de cabras cabras así como que o sea un ente con cabeza de cabra cuerpo de humano bueno cuerpo así y patas de pues de cabra igual o sea pezuñas antropomórfica pues dice que vio a o sea era satanás era la forma de satanás tal cual que todos eran los hermosos lucifer lo vio entonces o sea dice que se abre la puerta que era esa madre todo mundo se desvanece en el suelo excepto él se apagan las luces esa cosa se le va acercando poco a poco en el sueño él dice que como que en ese momento quiso gritar y no pudo no podía moverse ni nada se le acercó así de que se le puso frente a frente casi tocando nariz con nariz prácticamente y despertó gritando y dice que todavía en su cuarto lo veía parado a lente así de que unos segundos y mirándolo fijamente así se me hubiera cagado yo también la verdad pero él había jugado algo no sé a la ouija como por ejemplo que todos lo conocen o algo por el estilo o era una persona así casual es una persona casual él no le entra eso de la ouija ni nada es que está raro porque una cosa es soñar como que están gritando o que te hablan o que te dicen wey y otra cosa es soñar con pinche satanás hasta cuarto o sea ya eso va más como dirigido a lo que Mario tiene que decir por ejemplo hay casos que suceden jugando a la ouija que es uno de los temas que podemos tocar en este momento que es por ejemplo vaya los fuegos paranormales que son como la ouija el libro rojo entre otras cosas el medio azul pero por ejemplo el día de hoy y en esta ocasión vamos a hablar sobre la ouija un poco ustedes conocen algo que haya sucedido con respecto a la ouija algún caso famoso o algo por el estilo yo tengo uno directivo también ya se nos había contado a ustedes no la verdad ni me acuerdo ni en que año fue ni en donde fue solo me sé la historia por información completa aquí por favor pero o sea es relacionada contigo o no no es relacionada conmigo ahorita les cuento una relacionada con alguien que conozca excelente bueno así fácil eran unos era un wey así como en no sé si universidad o lo que sea que él jugaba mucho a la ouija y de repente sus amigos le dijeron de qué pues queremos jugar así de que por curiosidad pero el vato jugaba pero de verdad o sea el vato si le entraba más eso le entraba recio recio atascado bueno atascado entonces dice que el vato lo citó de que no mira en este terreno hay una casa de que los veo ahí sobres así en la noche sobres vamos o sea porque ellos querían jugar de verdad de que no pues como jugamos de verdad no pues vengan a esta casa a tal hora ahí los veo sobres pues ya llegaron eran cuatro personas en total entonces este no eran eran cinco probablemente sí el chiste es que se vieron era una casa abandonada así de que no era gris y la madre se juntaron ahí como a las doce de la madrugada más bien pues no pues que ya pusieron todo prendieron velas se sentaron así en círculo pusieron el tablero y pues empezaron de que pues siempre tiene que haber como que un maestro o no sé cómo se le dice en la huija digamoslo host huija master el huija master entonces él él es el que pregunta de que bueno primero que nada se tienen que presentar todos y luego ya todos se terminan de presentar todo bien formal y todo el rollo nombre carrera porque la eligieron y luego este vato le pregunta así de que hay alguien que la presencia de alguien te molesta aquí y luego pues ya se empieza a mover la pues el la cosa esa no sé cómo se dice el triangulito que usan para mover se empieza a mover y dice las iniciales de cada de los que quieren que se vaya pues total dice a dos de que no ustedes sálganse a ustedes no más que ir aquí jugando de que no pues vámonos pues dice que los vatos se salen y se van este pues que siguieron jugando que no sé qué y que en ese mismo instante la casa se derrumbó se vino abajo y matando a todos los que estaban ahí dentro a la verga güey algo así me recuerda un poquito la historia que me contó bueno pasó exactamente con mi mamá cuando ella era muy joven que estaba como por la secundaria estaba estudiando torreando y pues básicamente su prima consiguió un tablero de la ouija y querían jugar en la escuela y su prima ya era medio rara o sea se di cuenta que toda la familia de mi mamá era testigo de Jehová y esa prima era como que lo opuesto o sea le interesaba todo ese rollo pero o sea como que más como que inclinada a Satanás y todo eso o sea le iba más la atención ese trip y luego pues básicamente estaban jugando a la ouija y mi mamá también ahí estaba y pues le preguntaron exactamente lo mismo de que ella o sea la ouija dijo que mi mamá no podía estar ahí y mi mamá decía que no se quería salir no se quería salir hasta que literalmente se cerraron las ventanas del salón entonces mi mamá se fue y ya después de eso no habló con mi prima en un buen rato hasta que se volvió loca o sea mi prima se volvió la prima de mi mamá se volvió loca y al final y así duró un buen rato o sea la tenían en su cuarto la tenían internada la regresaban a su cuarto en su cuarto no salía o sea no aceptaba que debieran de comer gritaba en las noches no podía dormir lloraba o sea la veían por la ventana y estaba súper demacrada jodidísima hasta que al final se suicidó güey y luego o sea lo más intenso del caso y es que o sea es real porque o sea mi mamá me lo cuenta y mis tías lo cuentan y mi abuela lo contaba y como que toda la familia lo cuenta y toda la familia es testigo de Jehová o sea no es así como que te van a venir a inventar algo y menos como que con ese tipo de temas y al final la prima de mi mamá se suicidó pero no había con qué se había suicidado o sea no había como que rastros y al final resulta que ella sola se ahorcó o sea ¿cómo te da la fuerza y pues la voluntad? el valor de hecho de que ella se ahorcó y estaban buscando y se colocó a algún lado o con un cinto pero no nada más tenía como que las manos rosadas wow que intenso y es muy intenso porque pues he visto fotos de mi tía y o sea todo 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 tal cual o sea se podría o sea se podría tapar la cara con cinta y ponerse así un o sea un clip de esos para ahorcarse una horquilla o sea ya después de ahorcarte pero pues tal vez ella sabía que se iba a desmellar y iba a empezar a respirar porque es natural así que hay que tomar medidas pues puede ser pero tendría la horquilla en la boca pero también sí o sea también tienes que respirar o sea la horquilla en la nariz o sea entrarían al cuarto y dieron la horquilla en la nariz para empezar es imposible asfixiarte a ti mismo sí es como es lo que te digo es como es imposible o sea entrarían al cuarto y la verían con cinta y el caso estaría resuelto sí y ahí ves la ciencia no puede explicar y hay fotos que mi mamá nunca nos quiso enseñar qué bueno pero pues si ellos ven las fotos pues ellos han de saber qué decir y qué contar yo le contaría a mis hijos una historia así nada más para poderlos hay muchos casos sobre la hueja pero por ejemplo hay uno aquí muy interesante obviamente es para que no te acerques pero a a esos trips a esos trips hay un caso hay un caso de una chica llamada Jennifer Lynn Sprigman que era una chica de 14 años que vivía en Illinois, Chicago ella como dicen ella era una chica nerviosa que le impresionaba cualquier historia entonces en diciembre de 1972 repito la fecha 1972 ella junto con una compañera de la escuela accedió a jugar a la hueja ella aunque tenía miedo accedió a jugar pero entonces lo que hicieron valientemente fue preguntarle a la hueja a qué edad iba a morir ella Jennifer entonces la hueja les escribió el número 18 y escribió las palabras asesinada y estrangulada cabe mencionar que Jennifer en el centro tenía 14 años entonces cuentan que el 3 de octubre de 1976 es decir 4 años después Jennifer muere a los 18 años víctima de un estrangulador que tiene una identidad que sigue siendo un misterio pero vaya la hueja digamos que 4 años antes acertó la edad que iba a tener cuando uno falleciera y la causa de muerte entonces es algo bastante interesante al respecto pero también existen otros casos por ejemplo en España donde una chica llamada Estefanía estaban jugando a la hueja y entonces estaban jugando en su salón de clases entonces su maestro lo sorprendió entonces la cosa esa con la que el triangulito ese con el que estaban jugando se quebró y sus compañeras vieron claramente como un humo negro se metía por el cuerpo de su compañera y ella empezó a convulsionar pero después no le tomaron importancia sin embargo después su mamá dice que comenzó a ver como su hija perdía la razón empezaba a a decir cosas sobre las cosas religios bueno el punto es que ella falleció después de vaya falleció porque fue poseída después de varios exorcismos pero murió de una causa vaya después de jugar a la hueja y eso nos lleva también a los casos de posesión ustedes conocen casos de posesión conocen el caso de Annalise Michelle que es de hecho uno de los más famosos porque ahí está basada la película del exorcismo de Emily Rose ¿neta? sí wow ella era una chica de 16 años que vaya fue ingresada en un centro psiquiátrico desde desde 1973 entonces lo que pasó ahí fue que ella como al igual que esta Estefanía Gutiérrez en el caso anterior ella ella despreciaba cualquier cosa religiosa gritaba bastante entonces ningún sacerdote era valiente como para poder practicar un exorcismo hasta que después de mucho tiempo vaya un sacerdote tuvo la valentía de hacerlo después de decenas de exorcismos lograron al menos calmar la situación pero no lograron vaya salvarla hasta que ella después falleció por vaya por agotamiento físico y mental esto a raíz del exorcismo que le estuvieron practicando pero vaya es algo bastante interesante porque por ejemplo bueno hablando de posesiones algo que poca gente sabe pero hace unos 5 años más o menos estábamos en una fiesta aquí en mi casa porque era el cumpleaños de mi mamá y pues bueno como pues estaba más joven no estaba con los adultos estaba jugando con mis primos por ahí en un videojuego o cualquier cosa el punto es que hay un punto donde se para la música y estaba toda la familia pues ahí en la terraza porque estamos en la terraza mi cuarto en ese entonces estaba directamente en la terraza y nosotros veíamos como estaban todos pues ahí como que en bolita y resulta que a mi papá se le había metido una especie de demonio algo así mi papá bueno el cuerpo de mi papá no paraba de llorar y como que hacer gruñidos y en ese entonces mi abuela estaba pues como que negociando con el demonio por así decirlo diciéndole cosas como que es que porque viene ves que estamos disfrutando aquí con la familia y todo eso y pues mi abuela le empezó a dar palmadas en la espalda pero con mucha fuerza y también precisamente ese día mi mamá había dejado una cubeta con agua en la entrada de la casa pero porque creo que iba a trapear pero simplemente no trapeaba el punto es que era agua limpia que estaba ya fuera de la casa y resulta que precisamente ocupamos esa agua para poder purificar a mi papá por así decirlo o sea una acción que mi mamá no hizo fue lo que pudo sacarle pues el demonio a mi papá y después de varios golpes la verdad porque estaba bastante tenía mucha fuerza más de lo que podría contar a mi papá y necesitamos de que yo ni otros dos tíos como que tratando de agarrarlo para poder echarle la cubeta de agua y ponerle muchos rosarios y muchas cosas así hasta que ya mi papá como que encontró la razón y ya empezó a hablar como que todo sacado de onda y él nos dice que en ese momento él nada más podía ver pero no podía hacer nada o sea y todos los golpes que le tuvimos que dar y todo todas las secuencias físicas que tuvimos que hacer él no las sintió él nada más estaba viendo y ya después de ese entonces mi papá no se ha querido quitar rosarios del cuello y pues esa es la historia de la familia órale qué intenso y no fue hace tanto hace como un año ¿no? 5 años neta yo lo recuerdo como hace un poquito igual si es muy poquito oye de todas formas llevamos como más de 10 años de conocernos yo creo que como 14 15 años nunca nunca nos habían platicado esa historia sí a mí me hubiera platicado creo que en el momento que sucedió o sea a lo mejor un día después pero lo que nunca supe es o sea ¿por qué? exactamente no sé es una pregunta que se deba hacer mi hermana cuenta que antes de que sucediera todo eso ella tocó a mi papá porque no sé le iba a preguntar algo y mi papá le tocó como que el hombro y sintió bastante pesado y bastante una vibra bastante extraña cuando él la tocó entonces supongo que ese demonio fue como que metiéndose poco a poco o realmente lo que se había metido realmente no sabemos qué fue lo que se metió pero algo entró y algo que estaba leyendo hace poco es que por ejemplo un espíritu no puede tomar posesión de cosas un espíritu solamente se mete algo pero hasta ahí pero en cambio un demonio es el que sí puede tomar posesión de ciertas cosas como por ejemplo figuras como muñecos o demás y esos son aspectos que hay que considerar al momento de decir qué es lo que pasó o sea un espíritu bueno no era sí básicamente porque pasó lo que pasó pero yendo de un lado distinto de la moneda pero siguiendo sobre la misma el mismo hilo hay sucesos que son por ejemplo los duendes y los gnomos los duendes y los gnomos para la gente que no sepa o algo así son cosas distintas la verdad pero son similares al mismo tiempo la diferencia aquí es que los duendes a diferencia de los gnomos que los gnomos son más grotescos y más feos por así decirlo y los duendes más sutiles este los duendes bueno ustedes realmente conocen situaciones de duendes o algo por el estilo porque por ejemplo en mi caso yo yo no he visto yo no he sabido de de casos de duendes vaya no los he vivido pero si me han contado cosas de que por ejemplo en un viejo pueblito se escuchaban tamborcitos que supuestamente eran los tambores cuando iban a hacer a a llevar a pastear ovejas y demás entonces supuestamente se escuchan tamborcitos que eso significa que vienen los duendes y por ejemplo también existen hay montones de duendes realmente que están los pixies los goblins los kobolds pero eso es una infinidad de hay una infinidad que inclusive hay un listado aquí que que eso vaya consigan hasta 10 10 tipos de duendes diferentes pero aún así hay más porque los duendes son seres espirituales que realmente nunca vamos a terminar de comprender pero por ejemplo hay uno que específicamente se da en los bosques de México que se le llama el chaneque este este tipo de duende vive en los bosques y selvas si lo sé ahora es un poco extraño pero si vive en los bosques y selvas pero este es un es un tipo de duende travieso este tipo de duende lo que hace aparte o sea realmente lo que hace es cuidar las plantas y a los seres vivos pero le gusta jugar con los con los humanos en plan de que lo que hacen ellos es a veces hacer que los humanos se enfermen esto como ellos lo que hacen es rozar divertido rozar para ellos es divertido pero para ellos pero por ejemplo ellos lo que hacen es rozar ligeramente el rostro del humano o simplemente la misma estela que dejan cuando ellos pasan es lo que les genera las enfermedades y también por ejemplo cuando hay cuando hay intrusos cerca ellos lo que hacen es es tocarlos y directamente les roba el alma provocándoles una enfermedad bastante fuerte y una maldición en la cual si esta persona no hace un ritual específico para recuperar su alma esta persona va a morir al poco tiempo la descripción que diste al principio parecía de un duende amigable parecía parecía ser amigable es un tipo de duende travieso yo tenía yo tenía un amigo que realmente nunca supe que le pasó a tu amigo o la situación o sea a mi mismo o sea nunca supe que le pasó realmente como para que tuviera esa fobia pero yo recuerdo que él me contaba que o sea que a su familia en general les pasaban muchas apariciones de duendes de duendes de nomos y ese tipo de cosas y siempre o sea siempre tenía como amuletos por así decirlo bueno no no por así decirlo literalmente tenía amuletos específicamente para repeler duendes nunca supe que le pasó pero él decía que era muy común interactuar con ellos hablando de amuletos contra duendes no sé como se llaman las especies de candelabros que ponen la gente en los porches para que se muevan con el aire no sé los que tienen suminitos no sé como se llaman bueno resulta que hay unos que son para el aire para cualquier cosa y otros son para espantar los duendes los que estamos aquí en esta mesa no sé si sepan que enfrente del baño del piso de abajo hay un candelabro de esos si miran ese riego está el candelabro precisamente es para espantar a los duendes entonces estamos bien protegidos exacto si alguno de ustedes ha ido al baño y al salir antes de entrar ha mirado ese riego para ver que hay un candelabro y no puede sonar todavía es una información bastante buena para jamás volver a ir al baño dentro de tu casa de hecho está protegido en el baño duende de hecho esta tiene una razón bastante según la mitología nórdica no es nórdica de hecho es la mitología bueno es una mitología en la cual a los duendes a los gnomos y a los trolls en general el dios nórdico Thor los perseguía con su Mjolnir entonces cuando tú tienes por ejemplo un troll o un duende vaya de esos de amuleto los que venden en las los que venden los chamanes o este tipo de personas lo que te piden es que no tengas un martillo u objetos de hierro cerca de ellos porque eso los espanta entonces eso tiene una razón de ser por la cual está esa cosa arriba de afuera del baño yo les voy a decir nunca les pasó a lo largo del kinder primaria o hasta secundaria que había una rara que siempre llevaba un duende nada más era yo sin ofender a las personas que creen ese tipo de cosas creo que siempre hay de esas personas estoy casi seguro a mi en la primaria que siempre llevaba un duende o no sé que sea pero es como que juguete como lo que dice Mario a esos muñequitos curiosos los que salen en Toy Story pero es que el troll no tanto era más como sí eran unos más feos sí más feos que tienen como que las piernas y brazos largos eso los compras en tiendas así como de brujería los que vendían en Negra Disaster ándale como esos pero siempre o sea siempre tengo como memoria que hay una rara en el salón que lleve ese tipo de cosas y es de que ¿en dónde agarraron mi duende? o ¿dónde lo dejaron? no sé qué y se empieza a pelear porque el pinche duende se salía de la mochila habían unos muy grandes pero habían otros y siempre estaban en frascos sí y se supone que eso requería cuidados especiales sí porque yo me acuerdo sí no te cuidabas enojado pero será algún requisito llevarlo contigo a la escuela o algo así estoy acá hablando sobre duendes yo me acuerdo que una vez saqué a mi compañero Juan Pablo en la primaria creo sexto de primaria un duende chiquito al salón tú eres el raro pero lo curioso de esto fue que se le cayó o algo le había pasado y ese duende lo buscamos por el salón y no lo encontramos hasta casi casi saliendo de clases y estaba como que abajo de su banco uno de los bancos de los alrededores no sé si habrá cobrado vida para no decir esto siempre se pierden ellos si no los cuidan se vengan pues interesante historia que no recuerdo de hecho yo tengo una pregunta bueno le estaban mencionando gnomos y duendes pero no sé cuál es la diferencia entre esos dos mira básicamente un duende son los que se ven bonitos y es cierto y los gnomos son los que son como un poco más grotescos como que más rudos los gnomos tenían un bárbaro no eso está bueno de hecho sí bueno sí mira los gnomos son los que los de traje azul barba y sombrero el clásico bien específico el clásico pero por ejemplo los duendes tienen cuerpo de niño pero cara de anciano muy viejo y de hecho cuentan cuentan algunas culturas que por ejemplo los gnomos son los jefes por así decirlo de los duendes y los duendes son los que sirven el mandato pero por ejemplo también hay otras culturas que nos dicen que de hecho cada persona al nacer recibe un duende y un gnomos que los protege vaya vaya entonces eso también va de la mano con aquí mi compañero Juan Pablo que tenía un duendecillo y de hecho una de las cosas que tienes que hacer para poder cuidarlos es por ejemplo en este caso los trolls también son algo similar a eso pero los trolls por ejemplo según la mitología ellos viven en cuevas y tabernas y demás o abajo de puente entonces cuando tú tienes uno lo mismo que comenté hace un momento que de hecho ya encontré bien el dato es la mitología escandinavia del dios Thor que los perseguía con el Mjolnir entonces lo que tienes que hacer cuando tienes un troll es también cubrirlo del sol porque como ellos están acostumbrados a vivir en cuevas no puedes andar por ahí paseándolos en el sol estaría muy cool que o sea no sería el raro no estoy desacreditando lo que dices solamente que para alguna palabra no que fuera real o sea porque eso insinuaría que lo que estás contando es una real sino que o sea que literalmente pudieras interactuar con ellos por ejemplo en el mundo hubiera como razas de humanos si no a que pudieras platicar con ellos hasta las topas en la mosca o algo así o sea pero obviamente que no fueran maltrados y que todo el tiempo se te van a matar pues no como los humanos no hay eso así o sea como Harry Potter con Dobby si o sea que puedas interactuar con razas diferentes de ese no me gustaría a mi que Dobby es un tipo de hecho si eso es otro tipo de que entran en el mismo vaya por así decir en el mismo grupo los elfos que son más cripturas mágicas y demás entonces esos también entran dentro del grupo y luego por ejemplo si tienes un duende los cuidados que tienes que tener no sacarlo del sol no tener martillos cosas de hierro y si un duende se quiere vengar de ti por algún mal cuidado que le haces te puedes defender con un martillo y con sol pues lo puedes asustar pero realmente ellos pero es muy por ejemplo ellos empiezan haciéndote travesuras no es como que si son tuyos directamente no te van a matar o algo así lo que van a hacer es esconderte el zapato las llaves el celular dicen que eso pasa que te esconden cosas si pero por ejemplo si Juan Pablo tuviera un duende como yo lo molestas ese duende si te va a hacer cosas feas a ti es como los perros en Minecraft si le pegas a uno ándale ándale es un buen ejemplo pero si y de hecho hay por ejemplo pero si le pegas con un martillo de fiesta no van a hacer nada todo un carril asurrillado pero por ejemplo hay un caso que se vivió en Callal Campeche es un caso de un duende campeche es aquí en México no te estás inventando lugares por favor es un duende llamado Balvino que fue poseído por una lux una lux es un ente pero el punto es que era un duende que según cuenta la leyenda que es un duende que realmente existe que entonces si un día van por allá por esos rumbos pueden ir a visitarlo pero por ejemplo es un duende que se cuenta la historia que un ingeniero empezó a regalar juguetes a los niños y entre esos juguetes estaba ese duende pero los niños no lo querían porque estaba muy feo entonces después de un tiempo que fue rodando entre dueño y dueño finalmente lo aceptó una familia y esta familia lo que hizo fue primero lo tenían amarrado afuera de su vaya junto a la carretera pero mucha gente se quejaba de que ese duende se movía y asustaba a los perros y demás entonces un día una una señora una anciana les dijo que lo que tenían era un duende poseído por una lux una lux vaya un ente entonces les dijo que debían dejar de amarrarlo porque eso lo estaba lastimando y él lo que quería era era proteger a la familia o sea sin querer consiguieron a alguien que los protegiera y entonces lo que pasaba era que por ejemplo la curandera les dijo eso y ya le escuchaban los dueños muchos ruidos extraños golpeteos y demás y esto era porque el duende como les digo estaba estaba cuidando la casa y cuenta el dueño de la casa que una vez él salió al patio de su casa en la noche a medianoche de hecho y vio como el duende estaba estaba sentándose en una silla y el duende cuando vio al dueño corrió pero el dueño como ya estaba tan acostumbrado a ese tipo de cosas no se asustó pero sin embargo es algo que por ejemplo si tú vivieras eso tú tú qué haces si ves de repente a un duende que tú tienes ahí afuera correr yo corro también tú también corres pero por ejemplo la curandera les dijo que debían dejarle cigarros y ofrendas que en este caso también eran semillas de girasol y demás entonces lo que tenían que hacer era dejarle esas ofrendas y también cuidarlo de los pobladores que pasaran alrededor porque por ejemplo hay situaciones en las que las personas aunque él te protegía sí te protege pero por ejemplo lo que pasa ahí es que si alguien lo insulta alguien que no es de la familia vaya lo insulta este lo que va a hacer es de repente cobrar asesinarlo no asesinarlo pero sí le va a hacer cosas más que por ejemplo hay un casado del señor que lo insultó y lo tocó y esa misma noche el señor ya tenía calentura y ya estaba casi muriendo hasta que tuvo que ir con otro curandero que fue el que le dijo que fue porque insultó a ese duende lo que tenía que hacer era dejarle más ofrendas a ese duende y de hecho hay situaciones también donde gente le va a dejar cigarros porque no se quiere que se le cumpla un deseo o algo así y el duende lo hace a cambio de ofrendas o sea los duendes fuman y tal cual sí básicamente porque también tienen vicios como los otros no por ser mágicos no caen en el mundo de las drogas existen los seres mágicos y también los seres los brujos y en este caso las brujas ustedes conocen los dichos bueno no los dichos las leyendas sobre que hay brujas por ejemplo aquí en Monterrey no estoy creando Monterrey las brujas caramba matarle ya por un lejano pues dos mil no sé seis o yo que sé una noche oscura una noche oscura como hoy donde según esto hubo unos policías pues que iban en una grana no una granadera no sé por dónde pero iba cerca de un ranchito que vieron a una bruja arriba de un árbol y se hizo pues un desmadre que la no quisieron que saliera en el periódico que nos habían visto y que entrevistaban a la policía de que no que yo la vi de frente bueno ese rancho que estaba a un lado o sea el árbol que estaba a un lado de ese ranchillo yo o sea como te la esposa o sea mi tía este o sea esposa de mi tío hermano de mi mamá sí o sea la mamá de mi tía es dueña de ese rancho bueno era porque me apareció pero es dueña de ese rancho o sea entonces ese desmadre pasó a un lado del rancho de ella o sea vieron a la bruja a un lado del rancho yo no sé qué tan retocada está la historia ahorita que me la cuentas pero yo me acuerdo que hubo o sea durante ese rato hubo otras historias que salieron conforme pues se dio impulso a esa historia principal de hecho esa historia que fue de unos señores que encontraron a la lanchuza y luego de alguna manera la bajaron del árbol o sea le dispararon luego sí y ya estando abajo le cortaron las patas a la lanchuza y luego el día siguiente o sea unas personas se encontraron muerta a una mujer sin piernas supuestamente cerca de ese mismo lugar vaya si de hecho este mi papá de donde viene tienen esa creencia de que las lechuzas son brujas como que disfrazadas y cuenta que si tú básicamente ves una lechuza y se escuchan silbidos entonces si tú o chastidos o chastidos así sí exacto entonces si tú devuelves el sonido o sea si silbas este se acerca hacia ti dice que una vez si pasó este que pasó una lechuza y se escuchó como que el silbido pero pues no le quisieron silbar yo tengo un amigo ahora que mencionas eso yo tengo un amigo que siempre cuenta la historia siempre que empezamos a hablar de cosas así pues en la peda o lo que sea el vato siempre la cuenta que el vato estaba patinando un día en el parque con sus amigos les dieron les dio como la una de la mañana no pues ahora es vámonos pues dice que ya se iba para su casa que iba en la tabla patinando bueno sí patinando y que de repente empecé a escuchar de que chastis o sea de que le decían y los de que ah primero pensó que lo querían asaltar de que a la madre no hombre vámonos aquí me quieren asaltar el vato le siguió dando pero dice que seguía dándole y seguía escuchando el pues el chastillo de que siguiéndolo pero lo escuchaba dice que lo escuchaba desde arriba eso también me da bastante miedo todo va a hacer nada pero dice que lo escuchaba desde los árboles desde arriba entonces dice que él seguía patinando dándole para llegar rápido a su casa y que sentía que esa cosa lo iba siguiendo entonces dice que en un momento como que el vato ya súper eufórico y asustado trató de hacer un ollie en un bordo y el vato se cayó en lo que se levantó dice que escuchó el grito de una mujer pero así de que pasaba el alza así estruendoso pero que lo sintió a un lado de él así el grito o sea imagínate y lo dice que el vato o sea que el vato neta que ya no agarró la tabla el vato le agarró y se fue corriendo o sea ya no se subió vaya que se fue corriendo y él tenía que o rodear bastante una cuadra para llegar a su casa o meterse por un por hierba alta que tenía dedos o sea o te metes por la hierba alta a pesar de lo que te pasó o te vas y rodeas la cuadra con esos madres siguiéndote pues el vato dice que no lo dudó se fue por la cuadra de que volaba corriendo dice que ya llegó a su casa se encerró ya nunca le volvió a pasar nada de eso pero siempre la cuenta de hecho siempre se me ha hecho muy curioso que relacionen mucho las lechuzas con las brujas porque según estuve leyendo hace tiempo este esas creencias o ese mito o esa leyenda como quieran llamarle este surge a base de la pues que será la fisiología de las lechuzas porque realmente son este unas aves bastante curiosas y muy específicas ya que son unas de las pocas especies de aves que tienen sus ojos sus dos ojos en la parte frontal de su cara es decir por ejemplo no sé un loro o cualquier ave por aquí tiene los ojos a los lados como todos como un pescado todos sabemos pero las lechuzas nos tienen enfrente que en la noche la gente que anda en los bosques con lámparas o algo así al usar a una lechuza que los esté viendo de frente pueden confundirlo con una persona además de que pues las lechuzas como bien sabrán son este unas aves bastante grandes o sea pueden no parecerlo pero llegan a medir algunos como dos o tres metros no sé cuánto tengan de altura pero como unos cuarenta o seis extendidas son animales bastante majestuosos entonces tiene bastante sentido que le relacionan mucho con ese tipo de fenómenos de hecho las brujas datan más o menos del siglo X ah pues en la era medieval que las quemaban hablando de brujas pero ya de las o sea ya no hablando de la típica bruja de una escoba y somero en Arizona la verdad la brujería es algo que yo respeto bastante o sea a mí me gusta mucho el desmadre paranormal y si me dices güey esta casa está embrujada yo jalo y me vamos a meternos pero si me dices de qué vato este jalas a intentar hacer brujería o lo que sea la detalla no la entro es que sí y a ese desmadre sí le tengo un chido de respeto porque perdón este porque yo conozco he conocido varios casos por ahí que le han pasado a gente conocida acerca sobre la brujería que pues están están pasados de lanzas están muy densos la verdad danos un ejemplo así rapidillo rapidillo por ejemplo tengo un amigo que hace tiempo a su familia le iba mal la económica en todos los aspectos o sea se peleaban entre ellos y problemas económicos su papá lo habían corrido de su trabajo así ya estaban bien ya habían tocado a fondo total dice que la última opción era recorrer a una pues una curandera así que fueron que fueron a varias sesiones con él con ella perdón y pues que les estuve diciendo yo no mira primero hagan esto en su casa y luego esto y esto y esto total dice que la última sesión este la curandera esa les dijo nada más venga usted y el señor porque la premisa era que al señor le habían hecho algo o sea le habían hecho brujería para que le fuera mal entonces dice yo quiero que ya la próxima nada más vengan ustedes dos que no traigan a nadie más bueno o sea va dice que ya fueron que le empezó a hacer pues no sé qué es madre una limpia y todo el rollo y que le dijo mire este probablemente esto les vaya a asustar pero yo te voy a sacar algo del cuello señora usted que está aquí vas a abrir los ojos y y y pase lo que pase no los abra lo que escuche pase lo que pase no vaya a abrir los ojos va pues que ya estaban así que el papá como que empezó como que a el típico no sé cuando te están no sé supongamos que te van rajando y empiezas como que así como que te empieza a doler y empiezas a hacer como que los típicos gestos de dolor dice que la señora pues la la curiosidad la mató la estaba matando que abrió los ojos así se asomó tantito y dice que a su esposo al papá de mi amigo lo tenían de que así o de que boca abajo y le estaban sacando una rata negra de aquí atrás del cuello o sea le estaban sacando o sea la rata así de la cola la agarraron y estaba saliendo con un ching como que con un líquido muy espeso negro con mucho cabello o sea la rata así enterita muy grande y y pues no sé qué tanto desmara más salió de ahí dentro pero dice que que a partir de ese momento que sacaron y todo ah y que para esto pues ella se volvió a tapar los ojos porque se asustó que para el momento en el que ya le dijo de que ya está todo checó checaron el cuello no tenía ninguna abertura ni nada o sea como normal o sea como si no hubiera pasado nada en su cuello wow entonces todo bastante extraño que intenso que denso e intenso y fíjate de hecho regresando a la historia esa que cuenta sobre la bruja en Monterrey eso tengo aquí el dato fue un viernes 16 de enero del 2004 y de hecho sucedió en el municipio de Guadalupe y de hecho lo que cuenta la persona que lo vivió que si efectivamente era un policía llamado Leonardo Samaniego 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 dice que lo que él vio fue una mujer de ojos muy grandes sin pupilas completamente negros y que lo veía de manera amenazante sus manos o garras en este caso arañaban el parabrisas tratando de agarrarlo vestía totalmente de negro y con una capucha que traía en la cabeza y una capa con una bola detrás era una lucha escura exactamente entonces dice que lo que pasó después fue que esta persona la bruja bueno la criatura esta intentaba se le subió al auto y estaba intentando romper el parabrisas para alcanzarlo a él entonces él empezó a conducir hacia atrás y una de esas se volcó y demás perdió el conocimiento y lo llevaron al hospital universitario entonces él contó la historia pero nadie le creía le hicieron pruebas de antidoping y demás y el vato no estaba sobre influencias de ninguna Luis Inojo o algo demás entonces a base de eso como cuentas fue que muchas historias más se dieron a conocer por ejemplo en Tlaxcala o en un pueblo llamado Morro o en Knight que también es otro pueblo pero por ejemplo ese tipo de cosas de brujas si están bastante interesantes inclusive hay varios metrajes donde se ve como o sea realmente no sabemos si son reales o no pero se ve como algunas cosas están volando alrededor o demás y eso que tú cuentas que las brujas están más que nada en los bosques o algo así por ejemplo si es algo que hay que tomar en consideración por ejemplo el otro día aquí mis compañeros estaban en una quinta y cuentan que ellos estaban por un bosque donde supuestamente donde donde supuestamente ah es que básicamente estábamos en una quinta y la quinta literalmente estaba como que al margen de la civilización o sea para empezar ya no había mucha civilización era más como un ranchito como un pueblito ajá era como un pueblito pero literalmente sin negra de flores pero literalmente o sea estamos al margen o sea nos subíamos a la terraza y veíamos puro bosque pero o sea intenso literalmente la luz se perdía por completo no había un solo faro ni nada no había nada de luz o sea no podías ver a más de no sé está curioso a mí se me hizo buena idea salir a explorar entonces me acompañó Fermín y David que están aquí presentes la primera vez y pues básicamente yo nada más quería ir como que a ver porque en realidad era como que muy bonito o sea ver tanta oscuridad el aire estaba muy fresco y como que podías ver hasta poquitas estrellas o sea como que un ambiente en el cual no estoy muy acostumbrado a estar que o sea literalmente estás en pura naturaleza a oscuras totalmente y pues ya nos pusimos a caminar por ahí y en realidad no pasó pues básicamente nada pero había una calle larguísima güey en la cual se levantaron así que es para algo bastante ok había una calle larguísima la cual estaba cubierta totalmente de árboles o sea como si toda la calle era un túnel de árboles era un túnel de árboles o sea pero el túnel se veía larguísimo a lo que alcanzamos a ver con los flashes o cuando pasaba un carro ajá conducía un kilómetro y podíamos seguir viéndolo y seguía habiendo árboles y David y yo concordamos con varias anécdotas que nos habían contado las cuales decían que donde hay muchos árboles que pues normalmente hay brujas o sea más cuando hay túneles de árboles dentro de cuadras hay como que brujas y pues a fin de cuentas son creencias pero pues sí estuvo medio interesante estuvo bastante cool hay una cumbia muy famosa aquí aquí en este lado del mundo que se llaman las brujas caramba ajá y dice algo al respecto de que que las brujas caramba vienen por el horizonte vienen de cuatro en cuatro y dice algo así sobre que se asoman cuando hay árboles o algo así pues es que tiene sentido o sea es una cumbia bastante córbola de las historias o sea de la historia de las brujas o sea cuenta bien la historia de las brujas yo sí recuerdo o sea tengo como que muy presente a las brujas en mi infancia no sé por qué antes vivía en una casa por Haciendas Morales la cual igual estaba cubiertísima de árboles y 24-7 yo escuchaba recuerdo que salía a jugar con mi perrito chihuahua chihuahua que tenía en ese entonces y 24-7 se escuchaba como chst 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 y se escuchaba o sea así como que fue mi mejor imitación de pájaros yo pues nunca salía de mi Porsche para ver qué estaba sucediendo pero sí se escuchaba como que siempre y recuerdo que por esa época soñaba bastante tenía muchos problemas familiares y soñaba bastante pero bastante que tenía que recorrer o sea un paisaje como o sea literalmente recuerdo lugares así como que caminando rumbo a López Mateos en donde están las vías del tren seguía las vías del tren y lo tenía que pasar por una especie de hierba alta que era como un laberinto el cual solo yo me sabía perfectamente el camino o sea me tardaba como 15 minutos en llegar y otra vez llegaba a una especie de calle con ferrocarril en la cual había una especie de mercado con muchas casitas así como como de lona y de cosas y de aluminio y así eran las casas y estaba todo cubierto de árboles me tenía o sea que subiera una terraza y luego en la terraza había una portita en la cual entraba con una bruja con la cual yo siempre platicaba pero o sea la bruja es súper buen pedo recuerdo que siempre me ayudaba perfectamente para todos mis problemas y bueno una vez que de esas que hablé con el psicólogo me dijo que básicamente era un personaje que yo me estaba creando para yo mismo solucionar mis problemas porque o sea te lo juro que cada que yo tenía un problema o que tenía miedo de algo o que mis papás peleaban o algo así por el estilo yo iba a hablar con esa persona y yo que se lo platiqué pues al psicólogo con el que iba en ese entonces me dijo que básicamente fue un personaje que yo me creé para yo mismo ayudarme pero está curioso que yo lo haya soñado con una bruja ¿sabes? o sea a mí me hubiera gustado ver como a Oliver Afton o algo que viera en ese entonces o a Sasquichija no sé ayudándome con mis problemas no una bruja ni me gustan las brujas seguramente el psicólogo no sabía eso es polígrafo eso es polígrafo de seguro pues el bro estudió para eso este tipo de relatos son bastante interesantes porque en todos lugares de México hay varias leyendas tales de por ejemplo la isla de las muñecas el kilómetro 31 que de hecho tiene inclusive hasta una película basada en eso la película de Carlos Trejo no era Cañitos bueno si era Cañitos pero kilómetros 30 y una película piña por ejemplo también vaya el parque el parque encantado Reino Mágico yo tengo una anécdota vamos a tocar el tema de Chupacabras pues si quieres puedes tocarlo bueno pero o sea más adelante bueno si más adelante no o sea no que si le guardas un segmento de Chupacabras pues si podemos hacer un pequeño espacio porque realmente lo que si es es algo que entra como que era mitológica entonces vamos a ver un podcast para eso próximamente bueno espérate yo quiero contar algo no se me van a burlar pero mi papá mató al Chupacabras se los juro yo tenía un amigo güey que juraba que su papá era Undertaker entonces no tengo nada que juzgarte para nada está aquí en esta misma habitación no mi papá mató al Chupacabras o sea se los tengo que decir o sea lo tengo que sacar una vez si les está tomando bromo mi papá mató al Chupacabras ok espero que la gente que esté escuchando este podcast la gente que no escucha ya por Europa pero como estuvo mi papá mató al Chupacabras pero como estuvo en los 96 en los 94 la verdad no me acuerdo muy bien en los 90 no me acuerdo o sea yo no nacía todavía pero pues obviamente una historia como esa es digno de contarse a sus hijos claro y luego él venía a trabajar de no de Linares dije de o sea de un lugar no de hecho ni siquiera tanto como Apodaca por el nivel de de Santa Rosa por donde está el HIV ¿verdad o no? no te sé si no nada breve por allá o sea la gente de Europa no sabe ni siquiera de qué estás hablando bueno por ese lugar en esos alrededores y luego pero en ese momento obviamente no había HIV y no había nada o sea ni siquiera había nombrado público no había o sea era puro monte así que mi papá venía con una camioneta una ranger creo era una camioneta muy grande para esa época o sea era super gigantesca tenía un tumbaburros de esos de hierro así que él venía él y su compañero de trabajo venían manejando por esa calle que o sea que era pura terracería y luego chocaron bueno chocaron con algo que hizo detener a la camioneta o sea la hizo detener en seco y luego pues obviamente se asustaron porque qué fue con lo que chocaron tal vez un o sea un pedazo de concreto que haya estado en medio de la carretera no lo sabemos y el compañero mi papá le dice que vio que vio un o sea un animal como una chiva o una cabra atravesarse en medio de la calle pero le dicen bueno pues si ya la atropellamos vamos a verla ¿no? o sea el morro de las personas claro así que se bajaron y no encontraron nada hacia adelante del carro hacia adelante de la camioneta y no encontraron nada debajo de la camioneta ni los alrededores así que pues si el señor este el amigo de mi papá jura que vio a la cabra esa y luego chocaron total la cabra detuvo la camioneta en seco completamente y no se encontraron rastros de la cabra así que total pues se fueron porque en ese momento pues como les digo no llegaba el alumbrado hacia ese lugar así que estaba una noche oscura como hoy como hoy y al día como por allá hacia esa dirección en el trabajo de mi papá así que tenía que transitar por esa misma por esa misma ruta todos los días y de regreso mi papá recordó lo sucedido así que por el mismo por el mismo por el mismo donde sucedió el suceso lo que aconteció se detuvo a buscar la cabra dice que la buscó durante un rato prolongado para ver si encontraba y no lo encontró así que al llegar debatió con sus compañeros qué es lo que había pasado y después de ese momento se acabaron los los delitos de chupacabras o sea pero hay un solo chupacabras no es una especie ah bueno yo creo que yo creo que mató al rey chupacabras el primer avistamiento de chupacabras fue creo que en Puerto Rico y se extendió por todo latinoamérica hasta el sur de estados unidos dejen en los comentarios si quieren que hagamos un episodio respecto a teorías conspirativas y ese tipo de cosas no pero les juro que mi papá mató a chupacabras pero bueno por ahí dicen que bueno los que nos ven de otro lugar nosotros somos de México y por ahí dicen que el chupacabras fue un invento un invento no un invento de un partido político para evitar que 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 evitar creo que fueron las elecciones de carlos salinas algo así bueno bueno es una cortina casi o sea si eso hubiera si mi papá hubiera matado dos años antes a chupacabras hubiera sido un héroe nacional es lo que todos no tengan en cuenta es que lo que sucede es lo que tengo entendido en las elecciones en donde ganó carlos salinas iba ganando ganando pero el mundo es que carlos salinas cadió el sistema y él salió victorioso en las elecciones a lo mejor estoy equivocado entonces el chupacabras es prista bueno ahora si esto es bastante interesante y podemos dejarlo más que nada para un episodio donde ahora hablan sobre teorías conspirativas pero bueno volviendo a lo paranormal por ejemplo ¿lo conocen la leyenda de la pascualita? me suena la he escuchado bueno por ejemplo la leyenda de la pascualita para estar se ubica es sobre un maniquí de una de una tienda de vestidos ubicada en Chihuahua si me la sé en Chihuahua llamada La Popular una tienda que de hecho data de 1930 o algo por el estilo en lo que la tienda la dueña de la tienda tenía una hija y esta hija estaba enamorada de una persona con la cual se iba a casar pero lo que pasó fue que el día de su boda cuenta la leyenda que una viuda negra mordió a la a la hija y esta murió antes de antes de la boda pero su madre tenía una obsesión con ver a su hija vestida de novia que lo que hizo fue tomar el cuerpo embalsamarlo y conservarlo perfectamente y ponerle un vestido de novia y de esta manera dejándolo en la vitrina de la tienda llamada La Popular ubicada en Chihuahua, México entonces lo que la gente dice es que ese maniquí que está afuera de la tienda que pueden ir a que sigue estando en esa tienda pueden ir a verle el actual de un llamado Mario González sí, Mario González aquí lo tomo en el dato ya que hice mi tarea cuenta que vaya la gente cuando se va a probar vestidos siente como la mirada de ese maniquí y los está persiguiendo inclusive hay hay rumores de que esa maniquí en la noche se mueve o que inclusive una persona se mete un chamán o algo por el estilo se mete ahí a la tienda y empieza a bailar con esa persona con el maniquí pero eso es algo bastante denso por así decirlo porque pues por ejemplo hay un un relato que nos cuenta es de Manuel C. Fuentes que también era un publicidad del municipio de ah no espera esa es otra cosa olvídenlo pero bueno por ejemplo estos por ejemplo lo que nos cuentan esto es que lograron embalsamar a una a su hija y el actual dueño Mario González a él le gusta conservar la fama pero como él es el acto del dueño él realmente no sabe qué onda por así decirlo entonces supongo que uno de los requisitos fue que el maniquí se quedará ahí y el maniquí sigue ahí y cuando la gente le pregunta sobre ese maniquí él dice y cito que si es cierto mucha gente cree que lo es pero realmente no podría decirlo vaya vaya entonces cuando él adquirió la tienda ya estaba ya estaba el maniquí y hay posibilidades de que ese maniquí sea la esposa pues es no la hija pero es que lo que la gente lo que la gente se da cuando ve ese maniquí es que tiene los ojos igual de cristalinos que una persona real las uñas las tiene bastante perfectas no perfectas de bien cuidadas pero bastante bien hechas por así decirlo para ser un maniquí para ser un maniquí y las manos tienen estas arrugas que por ejemplo si tú ves tu mano tienes un par de arrugas que se hacen con los años pero esta maniquí inclusive las tiene y se le ven también las venas en las manos y demás cosas que son más o sea pero si un maniquí no tiene venas o sea es lo que quieres llegar vaya aunque las tuviera están bastante bien detalladas pero como se mantuvieron la embalsamaron así cuenta la leyenda pero no creo que duré tanto o sea y por por dentro las mamías todas podrías pero como quiera ya sé güey pero están conservadas con la gente y tienen capacidad para moverse ¿qué? para moverse ¿qué? no te enojes las momias se mueven también bueno eso es así o sea sí pero no los ojos no están cristalinos ni sus uñas perfectas pero o sea casi que una momia está peor en peores condiciones ¿cuándo la encuentras? en cuanto a en cuantura por así decirlo ¿cómo se llama eso? sí eso embalsamado sí eso pero y luego por dentro los órganos que se los sacaron todos o qué o sea como disecaban sí básicamente entonces pues pues es una disección lo que la gente dice es que ese aparte de aparte de estos dedos que les estoy diciendo ese maniquí tiene un parecido bastante similar a la hija entonces por eso la gente cuenta que pues ese maniquí es la hija y otra de las leyendas que también nos acompaña aquí es la de la planchada ¿ustedes conocen la leyenda de la plancheada? no 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 lo debo bro te la amé la de bueno lo que pasa con esta leyenda es que era de una enfermera que esta enfermera se enamoró de un doctor que era mujeriego pero la gente le decía ella no creía eso entonces la gente le decía eso que era un mujeriego entonces cuenta la leyenda que un día ese hombre la engañó en plan de que le dijo voy a ir a un a un a un simposio o algo por el estilo que donde iba a tardar 15 días y cuando regresara se iban a casar después de que pasó el lapso de tiempo la la enfermera en este caso se dio cuenta de que vaya la engañaron y después de ahí se volvió una muy mala enfermera después de un tiempo de varios años después se enfermó y pidió misericordia a Dios o algo por el estilo en plan de que pudiera enmendar sus sus errores por haber sido una mala enfermera y entonces después de después de haber fallecido cuentan cuentan que en el hospital en el que se encuentra actualmente que está en bueno en el hospital en el que se encuentra actualmente muchos enfermos cuentan que por ejemplo pueden llegar a ver como una mujer enfermera con las mismas características que tenía ella los cuida y cuando le preguntan a otra enfermera por vaya oye donde está la enfermera que me entiende en ese momento y le cuentan que pues no hay ninguna otra y eso eso es una leyenda bastante famosa y se ha se ha habido ha habido avistamientos por así decirlo en diferentes hospitales del país de aquí en México pero eso es algo bastante curioso porque hay muchos testigos que cuentan haber visto esa esa enfermedad sin embargo nunca se sabe no la verdad no conozco esa historia pero suena a estar bastante conocida pero yo conozco una historia similar a bueno no es tan similar pero es buena en todas formas ¿traso de un caballo o qué? no en pocas palabras ya me quitaste la inspiración o sea cuenta una historia que es una familia que vivía como que en un ranchillo por así decirlo no sé exactamente en dónde el chiste es que pues estaba toda la típica familia donde todavía está el tío y todo el rollo viviendo o sea era una familia muy grande un día pues se fue que mala referencia la típica familia en la que el tío sigue vivo o sea que vive el tío y la tía y sí pero vea el punto el punto es que un día es que se fueron de vacaciones a Acapulco o no sé qué por eso no le agregaste a la tía güey bueno ya ¿no? familias grandes familias grandes con tío y tía ok ok que se fueron de vacaciones a una playa bla 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 que el tío era muy mujeriego que era el típico fuckboy de ranchita de ranchita que solo las conocía las seducía y al final las dejaba cuando yo conseguía lo que quería los conocía las seducía y las dejaba cuando yo tenía lo que quería exactamente eso sin esfuerzo entonces dice que en esta ocasión conoció a una chica llamada creo que era paulina no sé imaginemos que era paulina igual rima a ver entonces dice que igual que la conoció que se enamoraron la madre que hace este güey ya se la familia se realizó a su casa pero que como que seguían hablando entre ellos el vato este y esa paulina total dice que pasaba el tiempo y pues este este vato típico de que la chica esa era muy religiosa pero que el vato ese de alguna forma logró pues tener acercamientos sexuales carnales con ella este que al final la dejó y que y pues no así quedó entonces que ya no supieron de ella hasta que un día ah que total que esta señora como que se volvió loca por ese desmadre que solo la usó y que que un día estaban ahí en el pues en su casa en el ranchillo así y que llegó la noche y que de repente empezaron a escuchar o sea ya todos estaban acostados y que de repente en el techo empezaron a escuchar un pájaro o como que vaya rasguños así arriba en el techo pero bien cabrón así de que muy feo mala imitación pero efectos de sonido pero de bajo presupuesto que empezaron a escuchar así muy fuerte y que salió un aver y que era un tipo no era un cuervo más bien era un como como de poder un ave no es que no era un ave normal era un algo más grande una bruja no 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 era un un ave grande no entremos en detalle era un ave grande era un ave muy grande y dice que el ave tenía era una digamos que era una una arpía una arpía y el ave tenía la cara de esa paulina de paulina y venía por venganza güey contra el vato este entonces dice que pues como que la cada noche era noche tras noche era ya está anocheciendo métanse porque ya se va a aparecer el ave y siempre era noche tras noche se desaparecía el ave con la cara de la señora hasta que un día no sé cómo estuvo que el que el tío se empezó a enfermar tanto que pues falleció y ya no se volvió a saber nada de esa ave ni de paulina eso convirtió una familia en tío finalmente ya no era una familia y por ejemplo yendo desde otro punto de vista pero siguiendo siguiendo de la mano con lo paranormal están los casos de viajes en el tiempo viajeros en el tiempo hay muchos casos famosos como el más conocido actualmente es el de John Titor pero por ejemplo hay unos que también son bastante interesantes como por ejemplo bueno también está uno igual de famoso que es un es Andrew Carlson que este es una persona que empezó a hacer unas inversiones en la bolsa de valores muy arriesgadas y él empezó nada más con 800 dólares y consiguió ganancias de 3 millones de dólares aproximadamente entonces pues la policía fue como que no como hiciste esto entonces lo detienen porque pues a lo mejor estaba haciendo trampa o por ejemplo por eso entonces él afirma que viene del año 2258 y está pues con el conocimiento que tiene de ese año pudo haber pudo hacer esas inversiones y es para regresar a su tiempo porque él no sabe cómo llegó a su tiempo entonces quiere juntar dinero para poder regresar a su tiempo y uno algo que es como que lo más curioso de esto es que lo sometieron a un detector de mentiras y lo pasó o sea no pues estaba hecho la verdad no he hecho mentiras también pues investigué otros que es por ejemplo uno de un piloto de la la verdad no recuerdo qué época pero estaba volando iba él en un avión entonces pues y se dirigía a ese tal lugar y abajo de bueno cuando iba en el trayecto había una especie de hangar abandonado estaba pues tenía paredes rotas estaba cubierto por maleza había animales incluso y después de eso empezó a descender un poco y como que lo golpeó una tormenta al avión entonces no se veía nada por las nubes y esta después de unos instantes esta tormenta se fue y él o sea en el hangar en el lugar del hangar estaba pues el hangar pero como que nuevo había aviones volando pero eran aviones antiguos había personas también caminando de todo y después dice que lo volvió a golpear la tormenta y ya cuando se quitó por última vez la tormenta había pues el mismo hangar destruido y pues ya llegó a su destino al final es un caso muy curioso sí pero también está también el caso de Rudolf Fenz que él era una persona normal en su tiempo de 1900 y algo entonces cuentan que él de repente apareció en Times Square en Nueva York alrededor de las 11 de la mañana y la gente vio que tenía un traje del siglo pasado o sea esos trajes del sombrero de bambino el pantalón ajustado y el traje bueno en sí el traje y un auto lo atropelló entonces cuando un policía se acercó a ver pues qué onda vio entre sus cosas que tenía monedas que eran de hace bastantes años en perfecto estado y aparte eran monedas que ya no circulaban desde hace bastante tiempo y además encontró varios papeles donde que estaban fechados en 1876 entonces después de eso vieron que también tenía un dinero que fue entregado a él por una reparación de una carreta con caballos o algo por el estilo entonces los policías intentaron buscar algún registro de esa persona vaya que estuviera viviendo actualmente y no encontraron absolutamente nada entonces buscaron en los registros de inmigrantes antiguos de inmigrantes antiguos total después de un buen tiempo encontraron un teléfono que perteneció a un tal Rudolf Fens Junior y entonces después fueron a contactar ese teléfono y fueron a visitar a ese mismo lugar encontraron a la viuda de este Rudolf Fens Junior que ella les contó que en 1876 su suegro Rudolf Fens padre desapareció después de haber ido a un viaje en el bosque y pues simplemente ya nunca volvió a aparecer entonces esto es bastante interesante porque coincide bastante bien y después de un tiempo investigaron y realmente existió un Rudolf Fens en 1876 y realmente desapareció en aquel en ese mismo año yo no bueno no he sabido así de de historias tan fundamentadas como tal pero sí o sea he escuchado de cosas como que fotografías del siglo pasado también que se captan con un señor o una persona con tecnología de que actuar y cosas así hay uno muy famoso que es es una especie de es en una película de Charlie Chaplin así que se ve todo el público alguien hablando así que tiene se ve a alguien con una especie de teléfono celular pero pues en ese entonces no existía esa tecnología hay rumores que dicen que la persona esa era de una compañía que es desarrolladora de teléfonos o fue no sé y era una especie de teléfono experimental pero pues también hay otras afirmaciones o rumores que la compañía ha desmentido o sea que no es esto de hecho yo tengo entendido que esa compañía por lo menos el modelo de teléfono que más se puede aproximar al que estaba con la señora en la mano es uno que se inventó hasta dos años después de la película si los viajes en el tiempo son algo bastante interesante y por ejemplo un caso que es el último que vamos a tocar referente a esto es por ejemplo el de Sergey Ponomarenko esta persona era un hombre que se encontraba básicamente viajando por la calle y de la nada él vio que había un ovni arriba vaya en el cielo entonces él quiso tomar una fotografía y cuando tomó la fotografía él apareció vaya en el futuro en 1900 no de hecho ya apareció bueno apareció en el futuro pero cuando lo encontraron la gente los policías vieron que era una persona bastante desorientada con ropa igual antigua entonces entre sus papeles encontraron un viejo un viejo documento expedido por la antigua Unión Soviética en 1950 y después vieron que era un documento auténtico entonces vieron que el hombre nació el 25 en 25 no el 16 de junio de 1932 y tenía 25 años en ese entonces lo llevaron a un psiquiatra y después de ahí vieron que vieron la fotografía que él tomó del ovni y vieron que pues era una foto verídica y después concluyeron que él viajó 56 años en el futuro entrando a una especie de agujero de gusano que se encontró en ese preciso momento y así como él apareció de la nada en el futuro él también desapareció estando en la habitación del psiquiatra simplemente desapareció pero después 70 años después saltó de nuevo al futuro al año 2050 y él le envió una carta a su esposa diciendo estoy bien haré lo posible por volver pronto y después él anexó una fotografía donde estaba él en el futuro donde se ve como una especie de terreno y muchos edificios detrás y compararon esa fotografía en el mismo lugar pero en ese lugar nada más está el terreno no están los edificios entonces algo bastante interesante ahí porque pues está directamente la comparación que de las fotos bruno exactamente los quiero ver luego las ves fíjate que está medio curioso porque esos últimos bueno hablando específicamente de esos últimos tres casos que trataron tanto del piloto que contó Fermín y del tipo que desapareció en el bosque que platicaste hace ratito justo estaba pensando en que probablemente esas personas se toparon con una especie de agujero de gusano en el que cayeron sin darse cuenta que los hizo viajar a diferentes épocas pero este último está más curioso porque mencionaste justamente en ese que se pudo de ver un agujero de gusano pero yo lo veo más improbable o sea pareciera como que el tipo de cierta forma pudiese viajar en el tiempo a voluntad porque dicen o sea dicen que desapareció de repente de su época al tomar la foto del ovni y que apareció pues en el futuro y después en el futuro volvió a desaparecer pero dentro del cuarto del psiquiatra y después de eso dicen que volvió viajar hasta el futuro de nuevo entonces ¿y la cámara se había quedado en investigación o se la quedó eso de ahí? no, no está comprobado la verdad pero si tenía que ver algo con la cámara yo lo que pensé fue que cuando tomó la foto del ovni o sea por ejemplo si tomas la foto del ovni lo que piensas es que lo aprecian el ovni lo hizo desaparecer pero por ejemplo o sea y eso tiene más bueno me dice más que tiene más sentido porque pues obviamente tú sabes que el tiempo pasa más lento en el espacio bueno a mayor velocidad el tiempo pasa más lento o sea si estás bajo un tirón gravitacional mayor pasa más lento el tiempo para ti así que para ti o sea 55 años podrían ser 10 horas y tú regresar o sea porque los viajes en el futuro teóricamente son posibles así que sí ah ya saco o sea que para él en ese momento el tiempo estaba pasando mucho más rápido y luego de repente se bajó de su trip y ya está en el futuro sí exactamente o sea no es como si haya viajado en el tiempo literalmente él estuvo o sea para él se detuvo para él se detuvo y se dio como un salto en el tiempo y luego pues ya o sea volvió a agarrar la onda por así decir pero y luego encerrado en el cuarto o sea que acercamiento con el OVNI pudo haber tenido sí eso es lo que sí cambió toda la teoría el buen Sergio y habrá que contar habrá que topárnoslo algún día que nos platique su experiencia sí por ejemplo como mencioné al principio también hay casos de reencarnación vamos a contar solamente uno que es uno de los más más impactantes que es de James Langer de Estados Unidos y él era un niño que cuando nació era súper fanático de los aviones él no quería automóviles ni nada él solamente quería aviones y bueno para no hacerlo en largo él básicamente reconocía diferentes aviones sus padres los llevaron a un museo de aviones y él dijo que ese avión que estaba uno en la pared él lo había conducido en su vida pasada y también pasaban programas sobre aviones y él corregía eso o sea el niño tenía demasiado conocimiento sobre aviones para su corta edad entonces lo llevaron a un psicólogo y pues descubrieron que él tenía también pesadillas donde él constantemente escuchaba accidente aéreo aviones llamas el hombre pequeño no puede salir entonces estas pesadillas no impidieron su obsesión pero el punto es que descubrieron que en su vida pasada él era un piloto que también se llamaba James que pilotaba un avión sobre Iwo Jima sobre Japón en la segunda guerra mundial entonces él también dio el nombre de algunos amigos o sea el niño dio el nombre de unos de personas que eran sus amigos en esa vida pasada y efectivamente esas personas existieron también fallecieron pero existieron entonces después de un tiempo lo que hicieron fue hacerle una o sea después de haber comprobado que realmente él fue James fue James le hicieron una especie de memorial en su nombre también a sus amigos que fallecieron en ese entonces y James comenzó a llorar desconsoladamente y también invitaron a algunas personas que seguían vivas frente a esos sucesos y James estaba platicando con ellos contando cosas que pasaron en ese momento o sea platicaba así como nosotros pero así sobre esos momentos entonces después de un tiempo pues eso quedó más o menos como para una historia después yo leí un caso hace poco no no fue hace poco fue hace un par de años acerca de un niño que cuando cumplió cierta edad empezó a tener sueños y recuerdos recurrentes acerca de un incendio de un incendio que había pasado en una casa entonces el el niño le contó a su mamá que él que él tenía recuerdos acerca de que él era una mujer y murió en un incendio en una casa de Chicago o algo así pues la verdad no me acuerdo muy bien la situación y luego cuando a la mamá se le hizo obviamente muy raro y cuando la mamá empezó a investigar se dio cuenta que todo lo que le contaba el niño o sea el nombre que él afirmaba que era su vida pasada la situación en la que murió que todo eso había sido real y exactamente como él lo dijo como lo contó y en el lugar donde él lo dijo vaya bueno ya para estar cerrando vamos a contar unos casos sobre los conocen a los Warren a la mamila Warren y bueno ellos ellos han estado ellos fueron realmente desconozco realmente si siguen vivos pero unas personas que acabé de fallecer ahorita justo en este momento hace dos minutos exactamente el güey no era la señora la señora el rato ya había fallecido hace muchos años ah si ya falleceron bueno el punto es que ellos fueron unos unos mediums que estaban más del lado del catolicismo pero también de lo científico entonces mucha gente les tenía fe a ellos ellos lo que hacían eran ellos en su juventud veían luces y después se dan cuenta que entre ellos dos que eran los ojos Edward y Lorraine Warren veían luces entonces ellos fueron básicamente unas personas famosas que resolvían bueno no resolvían casos pero interactuaban mucho con casos y hay interés en específico que son bastante conocidos que es ándale es amero por ejemplo la película la película de Annabelle está basada en una de las situaciones que vivieron los Warren en plan de que unos en una casa una familia estaba con una muñeca que al parecer tenía el espíritu de una niña llamada Annabelle pero después de un tiempo se dieron cuenta de que era un ente demoníaco porque los espíritus como les dije hace un momento no tienen el poder de poseer objetos entonces lo que pasó ahí fue que los Warren se llevaron a la muñeca y se la llevaron a un museo que tienen ellos obviamente en el museo que tienen ellos no puedes tocar absolutamente nada y es súper estricto eso pero es un museo que tenían o bueno tenían en este caso pero es algo bastante interesante y también fue está por ejemplo el de un caso de terror en Amityville que por ejemplo esto se dio en 1976 en Nueva York y bueno en una casa que era atormentada por una presencia violenta y demoníaca y demoníaca entonces los Warren lo que les vieron era que la casa de un tal Ronald D. Feo por así decirlo bueno no por así decirlo así más o menos lo de la monja también está cerca de ellos sí pero ese sí es inventado de la película eso no pasa de hecho el demonio que es la monja Balak sí existe pero no es una monja como tal pero eso del demonio sí existe o bueno te dice de hecho muchas películas es el que sí bueno yo había leído bueno no había leído mentiroso ¿qué pasó? en la película ¿en la película cómo está el asunto? ¿ellos tienen que descubrir el nombre del demonio o lo tienen que decir al revés? lo tienen que decir simplemente creo sí lo tienen que decir pero primero tenían que descubrirlo así porque no lo conocían lo leí como hace rato se va a hacer directo estaba como por H.E.B. bueno H.E.B. no existía en ese entonces venía a Capul pero venía por Apodak no dije Linares bueno no para Apodak ché mentiras y bueno fuentes de este cerro en a mi TV les dio un asesinato que ocurrieron a una casa y básicamente los Warren lo descubrieron y también un caso de tan muy famoso de un poltergeist que era a finales de los 70 en el cual los los Warren investigaron un poltergeist que un poltergeist es una situación en plan de que la silla de repente se mueve sola hay muchos videos brandando por internet no hay así un youtuber güey no no si güey que hacen los doblajes eh no pero bueno esos fueron algunos casos se llama poltergeist en Enfield pero bueno esas fueron algunas situaciones paranormales que trajimos para el día de hoy para esta emisión y bueno estamos de hecho llegando ya raspando en el tiempo que estamos aquí para pero por ejemplo ¿alguno? ¿tienen alguna última historia? así un relato que quiera contar yo tengo un relato que precisamente estuve guardando desde que empezó estaba bastante largo y yo creo que con esto podemos despedirnos hay un canal en youtube que se llama mundo creepy que hace un tiempo hizo un video sobre fotografías y esto no precisamente es sobre fotografías sobre retratos no sé como decirlo bueno esto está escrito a manera de relato porque es un comentario que yo dejé en ese video si quieren buscarlo por ahí lo pueden encontrar y bueno voy a empezarlo porque bueno está narrado como relato porque así lo escribí empiezo con desde que tenía casi 5 años estuve desde que tenía casi 5 años estuve cuarto propio pero antes de eso dormí con mis padres en una cama muy muy grande que daba la vista a la sala de estar muchas veces en la noche recuerdo que algo me despertaba una inquietud unos sonidos muy extraños o simplemente una vibra muy extraña en la cama dormí mi papá yo y mi mamá en ese orden las veces que despertaba en la noche podía ver en la pared de la sala donde estaban los cuadros de fotografías de cuando mis padres se casaron en 1987 recuerdo que en esas fotos estaba mi mamá con la mano extendida y mi papá solamente mirando a la cámara las noches donde despertaba sin razón aparente recuerdo con un escalofrío ver las fotos en la pared ver como mi mamá me saludaba desde la fotografía y mi padre solamente me sorprendía cosa que no se podía hacer una fotografía era como mis padres y yo un niño inocente no tenían motivos para temerle a ellos entonces pasaba el tiempo y se me hizo una costumbre despertar y que mis padres me saludaran y sonrieran hasta que comencé a escucharlos hablar no recuerdo con el sentido lo que decían solamente los ignoraba para no hacerle al vuelto a mis padres mientras ellos estaban durmiendo fue así como hasta un día comencé a escucharlos cantar no recuerdo bien no recuerdo muy bien lo que decían pero sí que repetían algo y bailan de manín y al escuchar a mi mamá con una voz ancestral cantando eso era algo realmente incómodo y me empezaba a preocupar sobre qué sería lo que harían después de haberme tratado de tener de haber tratado de que me despertara muchas veces para escuchar su canto una noche el canto de mi madre era muy fuerte o por lo menos era lo que sentía dentro de mi cabeza decidí bajar de la cama y ver qué querían para que para eso yo era casi un niño donde periódicamente me saludaban y cantaban cuando me acercé a la foto solamente se quedaron sin hacer nada como si todo hubiera sido mi imaginación hasta que volví a la cama y de nuevo comenzaron a hablarme luego de una noche difícil decidí decirle a mi mamá lo que estaba pasando yo un niño y no me iban a creer hasta que después de comentarlo con una seriedad e insistencia me dieron una propia violación y después de todo ya estaba por darme la habitación para sorpresa mis padres notaron lo mucho que me inquietaban las fotos las quitaron y hasta la actualidad están guardadas en el armario de mis padres es un armario que es una especie de habitación extra que hay en la casa cada día que tengo que entrar por alguna cosa y hacer un abrigo sábanas a dos madriños etcétera y me las topo por ahí sigo recordando a mis padres cantar en las noches para que hiciera algo hasta la fecha que sigo sin saber vaya esa no me la sabía y eso que bueno realmente yo también los veía moverse pero no recuerdo haber escuchado cantar y eso que vivimos en la misma casa entonces es algo bastante interesante es algo bastante interesante pero bueno de esta manera nos vamos nos estamos despidiendo de este podcast que para los que de repente no escucharon nada trató sobre cosas paranormales por si se perdieron en algún momento pero por ejemplo pero bueno esto llega a su conclusión y nosotros fuimos Leo hola un gustazo estar aquí presentes gustazo buenas noches David de Stupidbox genial es mi canal exactamente que rollo adios Cubix Sebas Sebas adios Fermín hasta luego y yo su servidor y conductor Mario y esto fue noche en la cueva nos vemos en un siguiente episodio recuerden comentar si les gusta alguna segunda parte de alguno de los episodios anteriores o posteriores que suban después de este si quieren alguna sugerencia o lo que quieran pueden dejarlo en los comentarios como ya dije de nuevo pero en si eso es todo recuerden que aquí estamos para traerles suficiente contenido para entretenerlos y escucharnos hablar unas historias un buen rato y bueno eso fue todo nos vemos hasta la próxima hasta la próxima noche bye bye y